Buenas mi gente, tenemos temita, vale, tenemos temazo de hecho Petaceta, villano antillano, se llama el tema Mujerón, ok La producción he estado mirando, no pone de quién es, supongo que será de Juaco, Juaco estará por ahí metido De Petaceta no voy a decir mucho, Petaceta está más pegada que una pegatina Y villano antillano la verdad que lo único que he escuchado es el Bizarrap Ahora, lo de villano antillano en el Bizarrap es una bomba, tío Fuera de polémica, fuera de que el beat sea Bizarrap Le mete un flow que flipa, así que nada, vamos a darle una vuelta, ¿no? Tres minutos de tema, tío, tres minutos de tema, no es corto, no es corto para lo que se hostila ahora Y yo que sé, vamos a disfrutarlo, vamos a hacernos así un poquito mierda, ¿no? Vamos para allá, casco Mujerón, Petaceta, villano antillano Estos guantes, tú Más grande que Petaceta el guante, bro Vale, ya voy Un colega mío dice que hay una expresión que se haga O sea, hay gente que es liendre, que hay gente que sabe de todo y de nada entiende Yo de boseo no tengo ni puta idea, ¿vale? Pero creo que no es lo más recomendable llevar el pelo surto para bosear, Petaceta El vídeo se ve de puta madre y tiene pinta de que va a ser un peliculón, ¿eh? Sí, sí, esto va a estar guapo, ¿eh? ¿Cómo suena, prim? ¿Sufrir por macho esos son problemas de fea? Me lo tatuaba en la frente, en el pecho, en todos lados Joder, ¿cómo suena, hermano? Estás pa' subir una foto de tu cuerpo todos los weekends de ese cuerpo En plan, está buena, está bueno, tío Mano, ¿cómo suena? Ay Ay, 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 ay La rompen, la rompen Bro, el beat Es una reggaetonada Es una reggaetonada, trap Pero está muy guapo, ¿vale? El videoclip Es muy del rollo, ¿vale? Es muy del rollo LGTBI Pero en plan En plan guay, en plan No sé si son quarts o queens Perdón, porque de esto no domino una mierda, ¿vale? Pero me gusta un montón porque es rollo Los colores, con la temática, con la vestimenta En plan Parece, ¿cómo era, tío? La movida, ¿cómo era? La movida madrileña, tío Parece la movida madrileña ¿Cómo le mete? Ok, tengo que decir una cosa O sea, estoy intentando Es que vengo también Pensarlo un poquito De escuchar al Saphir Entonces al Saphir Te mete unos punts Que te dejan cada una, ¿vale? Los punts aquí no son tan gordos No son barras tan elaboradas Pero el flow es a otro nivel En plan Entre la producción y el flow Está a otro nivel Extra Me acabo de acordar De cómo ha empezado el vídeo Ha empezado con Petaceta boseando Eso va a tener que ver algo, ¿eh? Ojito que al final En el pocho va a tener algo que ver, hermano Perros en Dalas Y me pregunta si lo amo Le contacto casi, casi Entonces se me pone Como un loco desquiciao Pero esto no es amor Esto es sexo desgraciao Esa nena es una evo mujerón Esa nena es una malvada tiguerón ¿Cómo? ¿Cómo? Esos son problemas de fea Nada, nada Esa nena es una evo mujerón Es clase aparte Lleno de las del montón Qué locura, hermano Cómo suena Qué locura Si tú quieres bailar La guaracha a su son Una mami Una mamacita Siempre le mete duro Duro Ella nunca se quita Sabéis que Que un meme del canal Es que qué bien se mueve el queo Se mueve bien Villano Se mueve Se mueve rico Una mami Una mamacita Todo el que la ve Se la quiere comer completita Una mami Una mamacita Ese plano está muy guapo, tío No sé si me gustaría más Sin que saliese la máquina De correr O tal Pero está muy guapo El plano, loco La casa loca Una mami Una mamacita 200 200 de actitud, hermano 200 de actitud mínimo Vale, ok Me ha fallado una cosa en el vídeo, tío Si nos fijamos un poco así por encima Dejadme un momento Si nos fijamos así un poco por encima Tiene una estética muy guapa Muy definida Los planos oscuros Con los cálidos Con los colores muy marcados Pero tiene una cagada Tiene una cagada de personas para mí En plan Entiendo, ¿no? Que lo de la máquina de correr Y el tema del boxeo Es como a lo mejor Una metáfora Una idea abstracta De joder que duro lo hacemos Como le damos Pero me ha faltado un punch final En el videoclip En plan Que fuese Yo que sé Como en Los Serranos Que le han dado una hostia Y está soñando O algo así Aún así Yo creo que Que todo el que la haya escuchado bien Y Y creo que he sido muy sincero Con la reacción En plan La producción Y los flow Me parece Top español En plan Se nota que esta gente Está pegada Y que puede producir Lo que quiere producir Y tienen talento, hermano Esta mierda Dura Dale una vueltecita A vosotros Con vuestros cascos Porque Veo muy difícil Que no os guste Tío